Estoy grabando... Estoy grabando... Ahora lo voy a hacer más lento... Oye otra vez... Ahora lo voy a hacer corrido... Ahora ponle música... Que hace más sentido... Y partiendo de mi viento... Todos sabemos... Cantas cosas... En tus papinas... En mi listado... Terminado... Estrella... Y si no se mire... Ya lo voy a hacer... ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! A ver la gente... Este dinero me dijo... ¡Ay! ¡¿Lo viento que cuenta?! ¡¿Lo viento que vale?! ¡Que todo lo contigo ven! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Para la misión! y yo aprendo con esto a eso, a necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!